Al final es totalmente diferente a lo que había en Logroño, las instalaciones son increíbles, hay todo lo que te puedes esperar y más. Y luego con las compañeras la verdad que muy bien, desde el primer momento me han aceptado súper bien y nada, muy contenta de estar aquí. Suele ser complicado, pero bueno, todas mis compañeras me han aceptado súper bien, como me había dicho antes y bueno, pues a seguir. Tengo dos compañeras que llevan aquí ya varios años y entonces yo pensaba que era complicado, pero bueno, hemos trabajado las tres para ello y me ha tocado. He tenido que salir al campo a darlo todo y bueno, pues ahora solo me queda seguir trabajando y cuando vuelva a tener la oportunidad, pues a seguir. Tirapu está siempre haciendo bromas, siempre hablando, Ander es un poco más caidita, pero muy bien también con ella. Me ha adaptado muy bien con ellas y ellas me han recibido muy bien y nada, genial en todos los entrenamientos la verdad. Con Mane es muy bien, se curra todos los entrenamientos un montón, nunca repite un ejercicio, que eso es bueno para todos y nada, muy bien también. Pues la verdad que estaba muy nerviosa de ese partido, pero bueno, al final salió bien, la tanda de penaltis fue a nuestro favor y nada, al final ganamos, que era lo importante. Yo creo que tengo buen golpeo de pie, luego en el aéreo también soy valiente y sobre todo que trabajo mucho todos los días. Y pues Villa nos obliga mucho a salir aéreo, que le gusta, entonces en eso incidimos bastante. El Levante fue un resultado amargo, pero el otro día ganamos los tres primeros puntos y la verdad que tenemos que ir a Valencia con la convicción de ganar sí o sí y a por ello. Gracias. 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 Gracias.